Versa, Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible y Secretaría Departamental de Salud. La salud es compromiso de todos. Ya lo saben, el café de la mañana, las noticias bien contadas, bien contadas, con María Fernanda Aldana, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. El café de la mañana por RCN, Armonía del Palmar. El café de la mañana por RCN, Armonía del Palmar. De 46.651 personas, que podían estar en riesgo por irregularidades en las bolsas de aire de Takata. Aún nos quedan 9.258 vidas por salvar. Este es un llamado a los habitantes de toda Colombia que tengan un vehículo Toyota entre los años 2000 al 2019, para que verifiquen en www.toyota.com.co, posventa, opción, campañas de seguridad, con el número de VIN, se hacen parte de los afectados, y se acerquen a un concesional autorizado Toyota para hacer el cambio sin costo. Así juntos daremos un aire de vida a los habitantes de Colombia. Este es Valle al Día Radio, programa de opinión e información con Elizabeth Carabalido Neis y Guillermo Sarama. Todas las noticias, todos los comentarios claros. Bienvenidos. En Valle al Día Radio, primeros en opinión, primeros en información, primeros en sintonía. Muy bien, ustedes, los oyentes número uno de la radio en Colombia, sean bienvenidos una vez más a este noticiero Valle al Día Radio. A través de esta señal de... Un saludo cordial, no solamente para los oyentes que nos escuchan, en todo el departamento del Valle del Cauca, también en la ciudad de Cali, la ciudad de Cali, Caramba. Un saludo cordial, problemas de inseguridad, problemas de muchos, muchos inconvenientes que están presentando precisamente en la ciudad de Cali, para mejorar esta situación para salir de ese atraso y salir de esa inseguridad que se vio presentando precisamente en esta llamada a la sucursal del cielo. Muy bien, un saludo cordial a J.J. Delgado, nuestro ingeniero de sonido, para él nuestro saludo cordial, a Marta C. Puente, en la secretaria, muchísimas gracias. A la coordinación general de Elizabeth Carabalito Neis, a ella nuestro saludo cordial, como ya es de conocimiento público de todos ustedes, que está buscando realmente llegar al consejo del municipio de Palmira, con tres pilares importantes. La niñez, los adultos mayores y la educación ambiental. Ya llegó el momento, señoras y señores, de darle la oportunidad para gente que quiera trabajar, que trabaje realmente por las necesidades que tienen los palmiranos de ingeniería de Elizabeth Carabalito Neis. Entonces, recuerden, no aparece el nombre, aparece solamente en el logotipo del partido, Partido Conservador, Partido Asia y en la coalición. Y el número tres, hay que llevar a esta periodista, que es periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, y que tiene maestría en gestión pública de la Universidad Santiago de Cali, y que hace parte también del Club de Leones, y que le ha servido a la comunidad, y que conoce toda la problemática que tiene el municipio de Palmira. Así que la invitación que le hacemos nosotros, los periodistas, para una periodista que quiere trabajar, trabajar de verdad, no sentarse allá. Y personas ahí, que llevan tres, cuatro, cinco periodos, y no han hecho, bueno, que realmente deberían hacer la tarea. Por lo menos Elizabeth quiere recibir todo lo que tiene, ser la garante de todo lo que se queda en el papel para poder hacer cosas importantes. Muy bien, yo soy usted, el servidor Guillermo Enrique Sarama Venegas, miembro de la ACN, Asociación Colombiana de Locutores, y miembro de la Asociación Colombiana de Prensa. Saludos cordiales para todos ustedes. Muy bien, hoy nos encontramos, señoras y señores, en una institución muy importante, muy prestante, que está cumpliendo setenta y ocho años, setenta y ocho años educando, no solamente a palminanos, no solamente a vallicaucanos, no solamente galeños, sino a colombianos en general. Estamos hablando del Colegio Comercial de Palmira, o el TH, Organización Educativa Tenorio Herrera. Y para ello, tenemos también a su máximo dirigente o rector, el doctor Luis Carlos Tenorio Herrera, muy conocido realmente en la ciudad de Cali por el Colegio Alperes Regal, y que obviamente le está dando educación de primer orden, señoras y señores, a los palminanos y a los belginocanos en general. Permítanme, antes de ir a comerciales, señoras y señores, hacer la presentación, a Luis Carlos Tenorio Herrera, le decimos muy buenos días, muchas felicitaciones, y que le podemos contar a toda esta audiencia, el doctor Luis Carlos Tenorio Herrera, a propósito de esta historia tan importante, de setenta y ocho años en la educación, en el departamento del Valle del Cauca, y en la ciudad de Cali. Bueno, miren. Guillermo, muchas gracias, qué alegría estar con todos ustedes esta mañana, y más con esta efeméride, setenta y ocho años forjando los líderes de Colombia y del mundo. La verdad que esta obra que iniciaron dos grandes mujeres íconos en la educación de Palmira, Elga y Selma García Cabal, la tomé en el año dos mil nueve, y de manera igual estoy dirigiendo el Colegio Mayor Alfredo Real, el Colegio de Los Ángeles San Fernando, el Colegio de María Auxiliadora de Bucaramanga, que también cumplió el próximo mes de febrero del veinticuatro, setenta y nueve años. La verdad que me siento orgulloso de haber seguido el legado de la señorita Elga García Cabal, quien confió en mí, y seguimos forjando líderes. Y la verdad que con personas como tú, Guillermo, y como Astrid, como personas tan valiosas de la radio, que apoyan y valoran lo que se hace en la educación. Me dejó muy triste ahorita, la verdad, no haberme enterado, de verdad, de que había una gran periodista que estaba como candidata al consejo, y me ofrezco también e invito a todos los palmiranos a que puedan votar por ella, porque tiene algo importante, y es la educación. Es fundamental que la educación la podamos manejar nosotros, y hay que votar por ella. El número tres, que está aquí en consejo, partido conservador, por favor, partido tradicional, histórico, único en Colombia, y hay que votar por usted. Y me ofrezco desde ya ofrecerte toda la asesoría que llevo de cuarenta años como educador a nivel nacional, y créeme que para mí sería un privilegio y un honor tener en el consejo a la primera periodista que pueda defender la educación en Colombia. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Luis Carlos de Norio Herrera. Primero, por los señalamientos que usted hace de esta prestigiosa institución que ha sacado profesionales ya, que van en su proceso como bachilleres, pero que ya tienen, obviamente, fundamentados a través de sus sesenta y ocho años a muchos profesionales, pero profesionales de verdad, de talla, profesionales que han recibido una educación que realmente se merecen, realmente los vallecaucanos y también los palmiranos se generan. Muchísimas gracias por ese reconocimiento que le hacen a esta periodista, Elisabeth Carabólico Neis, que repetimos, ella quiere hacer un ejercicio, no para sentarse, sino para trabajar. Ella no necesita, porque es docente universitario, ella no necesita sentarse allá sencillamente, sino para trabajar, en beneficio de los más necesitados, sobre todo de la niñez, llevar el pae a las casas, tal como señala ella, llevar también, señoras y señores, a estas personas de la tercera edad que tristemente no tienen un seguro, que tristemente no tienen un profesional que los mire, llevar realmente también el médico, los profesionales, precisamente en la casa. Como lo señalaba Elisabeth Carabólico Neis, el doctor Luis Carlos de Norio Herrera, él como un partícipe precisamente de la educación, pues tristemente, estas personas de la tercera edad, cuando están en un ancianato, cuando están en un asilo, pues no les dan realmente sus derechos, no les cumplen con sus derechos. Lo señalaban precisamente en los albergues, en estos centros donde están hospedados, donde tristemente muchas veces los abandonan, en que si saben que son personas que están en un asilo, pues no les dan salud, no lo respaldan, porque no les interesa. Y resulta que Elisabeth Carabólico Neis, dándose cuenta de esta situación, pues quiere ayudarlos, ¿cómo? Llevarles el médico a casa, llevar a los profesionales a casa, y hacer que se cumplan sus derechos, precisamente esta población vulnerable. Muy bien, pero vamos nuevamente con el doctor Luis Carlos Senorio Herrera, señoras y señores, porque a nosotros los periodistas nos encanta la educación, a nosotros los periodistas nos encanta que estos jóvenes, que son el futuro del país, pues tengan esa enseñanza plena, y esa cultura general que deben tener. ¿Cómo han recibido los estudiantes? ¿Cómo ingresa un estudiante, por ejemplo, el doctor Luis Carlos Senorio Herrera, precisamente, por ejemplo, donde estamos en este momento, el Colegio Comercial de Palmira o ETH? A ver, Guillermo, la verdad que los padres de familia nos buscan, porque somos una institución que tiene principios, una educación totalmente integral, donde estamos rescatando los valores, la ética y la moral que se perdieron, basados en las nuevas directrices del Ministerio de Educación Nacional, donde al estudiante en un colegio de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, o en un colegio como el Comercial de Palmira o ETH, tiene unas normas donde tú no los vas a ver, ni con aretes, ni con celulares, sino cumpliendo los parámetros fundamentales para seguir generando y forjando líderes como los que estamos haciendo desde hace 78 años. Nuestro colegio es único. Algo importante que la doctora Carabalí debería conocer, tenemos la mejor plataforma educativa, la mejor plataforma educativa de toda Latinoamérica, y se la ofrecí, oye bien, Guillermo, qué triste, al actual alcalde de la ciudad de Palmira, que la utilizara gratis, la plataforma Mercedes Herrera Mora de Tenorio, para que llegara a los niños y jóvenes que están por fuera de la cobertura educativa. Te doy una cifra, porque era el presidente de los colegios privados. 433 mil niños en Colombia son caldo de cultivo de grupos de delincuencia porque no tienen acceso a la educación. Le brindé al señor Escobar, a la Secretaría de Educación, que nunca hemos conocido un secretario de Educación en Palmira, que siempre hemos tenido una persecución, y más mi colegio, y lo digo públicamente, y no me da miedo decirlo, y no han podido encontrar nada porque somos honestos y diáfanos. Doctora Carabalí, ofrezca la plataforma nuestra, gratis. Aquí no la quisieron porque no había ganancia para ninguno, y la educación no tiene realmente por qué volverse un negocio. La educación debe llegarle a todos los niños de este país. Tú decías ahora que eran el futuro. No. El presente de Colombia y del mundo es la educación. Son los niños y los jóvenes. Y lastimosamente se olvidaron porque no generan votos. Los han olvidado. El caso de la Secretaría de Educación de Palmira, con todo el respeto, y asumo las consecuencias, ha sido catastrófico durante este gobierno del actual alcalde de la Secretaría de Educación que estaba por fuera del país y legislando y emitiendo decretos y resoluciones no estando ni siquiera en la Secretaría de Educación. Yo lo denuncié. La verdad, me encantaría tener una defensora. Usted puede creer que a la educación privada se le da más duro que en cualquier otro lado del mundo. La educación privada no la respeta, no la valora. Aquí se están rigiendo las normas como si fuéramos todos, pues la educación en Colombia es pública, pero como si fuéramos educación oficial. Y a nosotros nos tienen totalmente relegados. Por eso, me atrevo a decir hoy, bajo mi responsabilidad, que necesitamos en el Consejo una defensora de la educación, que podamos llegar donde ella y mostrarle proyectos como el que presente, de que se nos exima del impuesto de industria y comercio. ¿Puedes creer, Guillermo Sarama, que la educación pague en Palmira y en Cali y en muchos municipios un impuesto porque nosotros no somos ni comerciantes ni industriales? Prestamos un servicio intangible que es el más delicado pero el más valioso como es formar personas para el presente y futuro del país y del mundo. Muy bien, es que tristemente, señor presidente, los engajamientos que acaba de hacer pues Carlos Senorio Herrera a propósito de esta plataforma, pues deja mucho que desear realmente de un alcalde que no ha tenido realmente la aceptación precisamente de los primiranos en general cuando ya prácticamente cumple su periodo pero que tristemente no le dio ni siquiera la oportunidad para esos estudiantes que tenían la oportunidad de poder trabajar en el municipio de Palmira y no. Hay muchas quejas que ha recibido precisamente el alcalde del municipio de Palmira. Nosotros no tenemos ningún compromiso lo decimos de una forma impacial. Guillermo, perdón. Yo me he podido entender nunca a ustedes. A mí me une Palmira con un vínculo de consanguinidad muy grande. El poeta laureado Ricardo Nieto era primo hermano de mi papá. Primo hermano de mi papá. Y me duele mucho que Palmira no hubiera tomado una posición de plantón cuando el señor alcalde trajo todo su equipo de otros lares de Cali y de Bogotá. ¿Será que tan malas son las universidades y los profesionales de Palmira que les tocó traer funcionarios para ocupar secretarías y subsecretarías de Cali y de Bogotá y de Medellín y no valoró realmente personas tan valiosas como lo de la doctora Carabalí. Yo sí, sería usted doctor Carlos Herrera. Nosotros como comunicadores pues volvamos y repetimos que somos imparciales que decimos realmente la verdad que nos quemamos las pestañas señoras y señores para decir lo que realmente está ocurriendo y lo que está ocurriendo en Palmira pues tristemente es catastrófico es desastroso es miserable porque alimentar unas calles con un dinero a través de unos impuestos que se hacen a través de la casa precisamente de la aeroportuaria pues no significa que se hayan hecho cosas importantes en el municipio de Palmira un atraso total en lo que se ha hecho en la educación tal como señala Luis Carlos de la orilla Herrera situación que hemos señalado nosotros los periodistas de Valle al día radio pero a propósito también tenemos a Elizabeth Carabalí ustedes la pueden ver apreciar un tobago obviamente Astrid Escobar que hace parte también de un programa muy importante Astrid muchísimas gracias y Elizabeth ¿qué tiene que decir a propósito del señalamiento que hace el doctor Luis Carlos Tenorio Herrera obviamente rector de este colegio comercial de Palmira o VTH organización educativa Tenorio Herrera a propósito del ofrecimiento de esta plataforma para toda esa juventud que tanto lo necesita buenos días Guillermo a la audiencia al doctor Herrera por recibirnos aquí en su oficina en esta institución pues que nos tenemos cercanía por otros espacios es bien importante estar aquí y muy grato y a mi compañera Astrid que hoy nos hemos unido en los programas para estar aquí en estos 78 años de la institución educativa Tenorio Herrera pues Guillermo yo le agradezco al doctor Luis Caldo de ese ofrecimiento que hace porque yo tengo tres pilares para llegar al consejo y en la educación desde lo ambiental la niñez y el adulto mayor comparto con él y le agradezco porque si yo llego al consejo del municipio de Palmira con el voto de confianza de las personas de los equipos que me están apoyando yo como docente universitario y de colegio sé que está un muchacho ávido de plataformas y de la misma educación por eso lo recibo con la alegría y créanme con la mayor humildad ese ofrecimiento y así yo no llegue a ese consejo yo estaré trabajando porque vengo de un grupo de trabajo social que lo apostamos todo por la niñez y aquí estaremos diciéndole doctor Luis Carlos présten esta plataforma porque necesitamos que nuestros niños se capaciten que no estén en casa que hay muchas circunstancias que los sacan del aula de clase pero que necesitamos que hay docentes que necesitamos instituciones como esta que los recibimos porque necesitamos que se capaciten que no estén en las calles que no estén pegados de tanta tecnología necesitamos fortalecernos porque ahí encontramos los administradores los futuros profesores los médicos y es la gente que hace viva y grande este país entonces yo le agradezco al doctor Luis Carlos con de todo corazón yo le recibo eso y aquí tenemos que tomarnos muchos cafecitos como digo yo para trabajar por la ciudad para trabajar por esa niñez que tanto lo necesitan muy bien ya estamos a propósito el estado de Carabal y ya aportas dos días faltan realmente las instituciones de conciencia en todo el país para gobernadores para alcaldes para cintas administradoras partido conservador así el número 3 así es diría pues ya lo saben este domingo se decide se decide mirando más de vida mirando el trabajo social que los candidatos podemos haber hecho entonces se decide por un buen consejo un consejo innovador de cambio necesitamos refrescar el consejo realmente con ideas estos candidatos son jóvenes profesionales que yo creo que merecen un equipo bien bien sólido que se está que quiere llegar al consejo del municipio entonces este 21 de octubre en el caso mío conservador así número 3 Elizabeth Carabalí con los pilares bien importantes y vulnerados la niñez el adulto mayor y la educación desde lo ambiental hay mucho por hacer entonces permítanme llegar allí porque sé que con gestión logramos lo logramos muy bien ya estaremos con el señor Carabalí nuevamente señoras y señores estaremos nuevamente con el doctor Luis Carlos Tenorio Lera muchísimas gracias por permitir que los periodistas de Valle al Día entre ellos Francisco Pacho Vélez nuestro asesor deportivo la doctora Ruth Vélez Moñoz que maneja las notas de medicina la doctora Teresa Pardo que se encuentra en la capital de la república y todo ese grupo con tanto de periodistas que hacemos parte de este importante noticiero pues noten esa cabida y esa entrada a esta oficina tan importante de este colegio que cumple 78 años y si son 78 años pues tiene mucho que darnos precisamente y que enseñar precisamente a los participocanos en general vamos a hacer una pequeña pausa señoras y señores ya tenemos en Colombia 11 y 19 minutos 11 y 19 minutos en Colombia una pequeña pausa y regresamos con todos ustedes los oyentes y cibernotas número 1 de la radio en todo este 29 de octubre son las elecciones para el consejo de Palmira para trabajar por la niñez y el adulto mayor vota partido conservador así número 3 Elizabeth Carabalí Donéis con estrategias para el cambio así lo lograremos recuerda marca partido conservador así número 3 hola hija jueves durante su vida me preocupé y por estos días que el dengue anda desatado tranquila mamá sigamos estas acciones busque lugares propicios para la cría de larvas de mosquitos limpia los depósitos de agua tapa reservas de agua de uso frecuente elimina las aguas estancadas el dengue no es un juego busca limpia tapa elimina sin criadero no hay dengue gobernación del valle del cauca valle invencible y secretaría departamental de salud la salud es compromiso de